Eso pasó en el siglo XIX también, a quien llamaban bolivariano estaba condenado a muerte. Y si la burguesía pelucona, parasitaria y fascista tomara el poder en Venezuela, todo aquel que sea calificado de chavista, sería pasado por las armas. No lo duden nunca, compatriota. El proyecto que hay al frente de esta revolución es un proyecto fascista asesino, asesino, discriminador.